hola que tal a todos como están aquí de share y hoy tenemos un nuevo gameplay de Need for Speed Rivals y vamos a continuar donde he dejado el capítulo anterior así que bueno quiero ver si tengo un nuevo coche creo que no el Viper es el último que tuve el Aston Martin o ah el próximo de Aston Martin bueno ya fue no ve esta tiene que pasar a la historia del piloto esa es la que no pasamos a ver que me pide ahora ahora estos son jugadores de hecho que son muy molestos demasiado molestos andan patrolear no de hecho estoy silenciado porque si no me estarían escuchando a ver a dónde hay un Hot Pursuit vamos a buscar con esto acá hay uno que nivel es medio me sirve aunque no se no se nota tanto la dificultad en el Need for Speed he jugado misiones en difícil y no se nota tanto atención agente en código 3 tras un posible corredor unidades en las inmediaciones apoyen yo estoy jugando GS que sería GS no me suena o a lo mejor no lo conozco como GS ah el Genshin no lo tengo lo tengo pero no instalado pero algún día lo jugaré también tengo el juego pero no instalado la ejecución de vehículos sospechosos saco al día que tengo que jugarlo ahora tenía que enseñar un par de cosas esto hay que llevarlo preso uy me jodió me jodió durísimo no respetan nada que llevarlo preso a todo esto ¿cuánto tengo que cazar? impactos con TP este está jodido que es el primero que voy a arrestar el Audi ese el primero que va a caer 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 este 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 Audi está jodido pero miro que daño le hago agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad solicita refuerzo ¿unidades respondan? uuu mira está en nada en nada le queda mi vehículo ha sufrido daños pero sigo tras él o pero mandan refuerzo son como 4 vehículos está produciendo a una velocidad un poco rápida de hecho van a 200 van más de 200 no menos, no murió, murió, listo arrestado un 44, que sería eso, un 1044 me mantiene a raya, sigo tras él a la espera de poder practicarle una maniobra táctica el tío durísimo arrestado pero, no, el mío se quedó atrás ahí va venipo acá metroleo, metroleo fuerte se sabe todos los caminos agente y persecución de vehículos hostellosos solicitando refuerzos y los otros dos, donde quedaron vamos a llevar presa a este primero si lo alcanzo venipo acá uh, me toro lío venipo acá, venipo acá no sé cuánto tiempo me dan para que los case a estos no viene, no viene ahí va frenando agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad solicita refuerzos, unidades respondan ya te leo, crack, ya te leo ya te leo ya te leo su madre, qué velocidad va este no me comiste el vaido, ¿no? pensé que iba a girar a la derecha y si no a la izquierda, ¿no? mi auto es muy lento o el tele es muy rápido una, dos no tengo, no tengo nada, estoy jodido, es la meta jodido a este ya no lo puedo casar tengo que casar al resto a todas las unidades persecución de un 10-41 en curso recomiendo ir comenzando a jugar que de los personajes sacan rerun cada tres o seis meses a veces hasta un año entero porque salen los personajes bueno, ahí estaré viendo cuando salgan bueno, al final me salió mal el el Hot Tour Suite este acá hay uno tenemos una unidad de persecución de un sospechoso de 10-44 agentes cercanos apoyen control el sospechoso abuelo recibido persecución finalizada tengo que ir a un esto de policía claro, porque si no me puedo hacer los impactos necesito ir ahí hacer los impactos y completar la misión porque si no no estoy haciendo nada en realidad para subir de rango tengo que completar misiones si no completar misiones no hacemos nada ¿puedo prender la sirena? ¿puedo prender? ¿puedo prender? en la zona acérquense y apoyen al agente en persecución agente en persecución agente en persecución de vehículos sospechosos solicitando refuerzos son jugadores reales los que salen en icono grande si si son otros jugadores para jugar offline tenes que desconectar el internet y listo o sea sin otros jugadores a veces se vuelven molestos porque te vienen a trolear para subir de rango te vienen a joder y ellos suben de rango ¿cuál tengo habilidades? ah tengo para comprar nada nada compro compro el peme es una mierda hay nissan gtr de policía no sé al menos con los pilotos no había en policía creo que no al menos no este ni for speed ahí está el camaro malusia un benly un ford shelby bmw m6 911 el porsche lamborghini lexus no es más más así como deportivo creo que los siguientes neforet pit son los que traen los gt gary eso uuuh el cohenice y el genesis así que cuando complete este nos vamos a pasar al al neforet pit 2015 no estoy seguro si ese tiene si los bugatis son una máquina yo los sufrí cuando era piloto vamos a poner tecnología la mejor es los clavos el ariete este me gusta este si es bueno que me puedo poner el campo magnético si me puedo poner algo ya yo creo que con esto estoy bien uuuh esa foto me suena no será un amigo mío que está conectado te tiran cosas te tiran cosas cuando sos piloto si no te tiran te ponen control tipo barreras de policía o o también eh como que llama lo que me puse yo la banda eléctrica que supongo un campo eléctrico y el otro es los ariete que es como un impulso contra el vehículo ah con L1 pongo la sirena esta marca de auto ni lo conocía de hecho contacto visual con 1044 que avanza por Deepwood Heights procedo al arresto recibido alto y claro Audi a por los Audi los R8 este auto es un poco un poco placa ahí va uno mira le ha tirado una habilidad el campo magnético vengan pa'ca vengan pa'ca acérquense unos jodidos mira la mitad de la vida alguien acá trae uno a viajar que se vaya informan de que los corredores están destruyendo bienes públicos me troleó me troleó granadas no tiran concretamente creo que no hay habilidad de granada o al menos a mi no va a tirar nunca de granada el piloto está volando mantengo el código 3 los pilotos igual tienen habilidades no veo a mi me tiro algo ah el auto choto se me trago el auto la vía central es 1044 continúa gran velocidad cambio central a todas las unidades persecución de un corredor en curso unidades en la zona acérquense y apoyen a la agencia persecución creo que hay un jugador acá ahí pasó un jugador un jugador real corredor e inicia persecución su unidad está en código 3 y solicita refuerzos le he dado agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad se pertenece el campo magnético otra vez unidades respawn detengo vehículo sospechoso dañado el ariete tengo que tirar 15 es afirmativo gracias por el dato porque no tenía ni idea uuuh mi sechó 1020 esta ubicación no logro de carga el piloto está recurriendo a diversas defensas le mantengo en persecución mira ese que estaba ahí era un jugador también 14 es afirmativo y negativo y negativo me dejaron real atrás ahí anda uno campo magnético arreste uno por no respetar la ley ahí va ese tipo de unidades el sospechoso del código 3 ha sido detenido por no respetar la ley ahí va ese está jodidísimo otro preso ahorita no eh mi hermano es un rol de policía en el gta san andrea y lo tuve que ayudar arrepiola ahora está jodido ah le re le re de pedo vení con cacagón está sin vida lo toco y se mueve a todas las unidades persecución de un 1041 en curso agente solicitar no, a onda garrojo no me lo esperaba ese ahí viene un jugador un piloto ni un hombre mirá plata central carrera neutralizada voy a repetirla acá hay una igual voy a repetir esta al final perdí las habilidades atención agente en código 3 tras un posible corredor unidades en las inmediaciones apoyen me devuelvo, me devuelvo primero tengo que recuperar mi habilidad agente aviso a un corredor e inicia persecución su unidad está en código 3 y solicita refuerzos en un taller agente persecución de vehiculo sospechosos solicitando refuerzos donde hay taller a todo esto tormenta a ver taller aquí atrás hay un taller tengo que ir ahí tengo que ir ahí se fue al toque si mi habilidad se van de una porque las tiré conseguí lo impacto igual la habilidad ya no la necesito lo que necesito es llevar preso bueno igual a lo mejor no necesito tanta habilidad agente solicitar aquí hay un Hot Cruiser creo que es el de recién a ver a ver tengo que hacer oro osea completarla 100% un Néstor Martin tengo el auto un poco dañado igual tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 1044 igual debería haber ido a tercero atención agente en código 3 tras un posible como a un doble daño hice control impacto confirmado contra el 1044 jodía otro el sospechoso impactado contra un coche civil solo daño el piloto no deja atrás sigo en código 3 está super dañado ese ya lo llevo preso se quedaron ahí agarró primero el super dañado primero en caer impacto, impacto me troleo mi auto pudo y lento y solicita refuerzos y solicita refuerzos atentos podría intentar girar a la derecha los sospechosos intentan realizarlo a este lo cago el sospechoso no va a parar mantengo la persecución no, mi auto es una mierda encima que está dañado como no voy a alcanzar estos autos estos son ralentos también en la zona acércense y apoyen a la gente en persecución mal besito a todas las unidades persecución de un 1041 agente solicitar afuera los contenidos críticos le he golpeado debería aminorar ha llegado otro poli mira el jugador ahí al frente está control negativo la carrera callejera nos ha evitado wow si no ha arrestado ni uno puta madre se me va a romper el auto estamos muy dañados me jugo a rabo soy sos mierda ese solo me frena un poco para acá me alcanzo, me alcanzo, me alcanzo preso solicitando refuerzos ahí viene otro derribo de 1044 registrado y en el sistema mira ese está un toque boludo pero creo que ya no llego igual porque mi auto está muy dañado se chocó está por aquí ha dado vuelta no vale ese boludo lo que va a transportar no, ya no llego me voy a meter aquí tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 1444 es mi auto muy dañado tengo que meterme al placer adios a la carrera voy a cambiar auto una porquería de auto tiene que tener más resistencia este cuanta velocidad tiene velocidad punta son más lentos uy este el force shelby se ve potente tecnología tengo que comprarle también vamos a comprarle ¿qué es esto? no, el peme es malísimo pero el peme hace mucho daño igual y voy a comprar el ariete con eso creo que voy voy que te tapeo la boluda contacto visual con 1044 a gran velocidad por 3 juan no quiero el camaro el camaro me gusta más a nivel estético al menos capaz que en velocidad deja mucho que sea con la luz no veo nada de noche al menos es una unidad en persecución de un sospechoso de 1044 agentes cercanos apoyen son porches a todas las unidades persecución de un 1041 en curso agentes solicitar no he volteado no le hice nada así se sabe lo dedican el término que me lo he visto apreciado le di otra vez son muy jodidos eh están muy jodidos eh agente en código 3 tras un posible corredor unidades en las inmediaciones hay dos jodidos ya a todas las unidades persecución de un 1041 en curso Pero se está super dañado Le he golpeado Tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 1044 Agentes cercanos apoyen Uno se rompió de todo, increíble Le tiré un ariete encima Uno preso Uno detenido Otro preso, me falta uno Falta solo el que va aquí A ver si hay algo en el PEM Ahí va, va muy rápido Se me va a ir la habilidad Se me fue, hijo de su madre Mira, pero todo el compañero me detrucutó Chócalo, chócalo Está super dañado Es otro jugador Sospechoso de atendido y en el sistema Entra un mando, a ver Unidades 3 Unidades 4 Aquí No sé qué nivel será No sé qué nivel será Ese es un policía, un jugador Un jugador real Menos mal que policía No vi qué auto era El que tengo yo Es un Force Shelby Buenísimo eso Está en persecución Creo que debloquee un nuevo vehículo Nuevo TP Nuevo coche Lamborghini Lamborghini Gallardo, imagino Se ve brutal Llamado al MR Llamando Llamando Hasta entonces El equipo móvil de respuesta del FBI La unidad de intervención de élite del país Será movilizado buscando garantizar la seguridad Yo no soy tú Yo soy la mugre bajo tus uñas Soy el pecado que se puede desconcesar Soy la mugre bajo tus uñas ¿Hay Lambo veneno? ¿O tornado? En piloto si hubo En piloto si hubo Lambo veneno Es uno de los mejores En policía no estoy seguro Ahora me fijo Ahora me fijo Creo que en policía hay Bugatti Cosa que en piloto no hay En su interior Saben que nos necesitan Todos quieren sentirse a salvo Pero tan solo algunos están dispuestos a pagar el premio Me jura que bloqueamos un Aston Martin Con las patrullas Con las patrullas Patrulla 16 kilómetros Velocidad media 160 En 5 zonas de velocidad Ah, pero es re fácil Ah, tengo que hacerlo Solo con este coche Ah, es otro Dodge Charger Me dieron un coche Específico Bueno, pues hay que patrullar O sea, hay que andar por ahí Sin más Me dieron un Lambo Lo bueno es que siendo policía Desbloqueo un coche y no lo tengo que comprar Me lo dan y ya En piloto tú tenías que comprarte los coches Este es nuevo, ¿no? El Dodge Charger Está bonito Igual el Lambo Tengo que andar 16 kilómetros Tengo que andar 16 kilómetros Persecución de un corredor en curso Unidades en la zona Acerquense y apoyen a la gente en persecución Tengo que ir a 160 en... En zonas de velocidad Que no sé dónde están esas zonas, pero... Me ir recorriendo y... Entran a todas las unidades Persecución de un corredor en curso Unidades en la zona Acerca que se y apoyen a la gente en persecución Agente en persecución de vehículos sospechosos Solicitando refuerzos Ahí va una zona de velocidad Me sirve Centrás, tengo aún posible 10, 44 enDS Si arrestamos a ese? Nada, no es total respeto No, no vamos a arrestar Central, contacto visual con el sospechón Unos arresto de unidades, cambio Presoición, presoición Total respeto Frena, frena, frena Ah, no tengo chocada encima No sé que auto, es una offer martín parecido detiene el vehículo si no quiere que vaya a los medios más peores ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Central, la cosa se está volviendo fea? Voy en persecución de 2, repito, 2, 10.44 Ah, lo rejogí Preso, listo 10.44, inmovilizado y detenido Sospechoso detenido, objetivo en el sistema 10.4, central, mostrarle como líder para la... Llevo 5 kilómetros, me faltan... No, 10 Bueno, 11, lo veo Uy, menos mal que no tose Abortando persecución, lo he perdido, central Recibido código 3 de persecución neutralizado Deme, me iba a ir ¿A dónde hay más de esto? De esto de velocidad Yo sé que hay auto, eh Ah, este es el auto raro No me acuerdo la marca Ah, caí de esto de velocidad Voy a encontrar más, ni si soy policía, bro Esperamos dos zonas de velocidad Un agente aviso a un corredor e inicia persecución Su unidad está en código 3 Y solicita refuerzos ¿Dónde? ¿Qué dice? Ah, ese auto Lo seguimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, atrás No lo veo Venga, cagón Le di un buen paso bien todo Por acá Un poquito más de daño Por los techos y todo ¿Lo perdimos? ¿O lo arrestamos? Ahí va Ese es el boludo, no más Ah, no Un golpe más y muere Intento parar a un piloto Ah, uno más Listo, acabo, preso Informo Hemos completado el atestado del 1044 detenido Acá sí Recibido Estamos recibiendo datos sobre el 1044 Persecución finalizada Regrese A ver dónde hay de esto de velocidad Atención Acepte en código 3 Tras un posible corredor Unidades en las inmediaciones Apoyen Aquí hay uno Se acaba de activar un radar Ante un 1044 Unidades en las inmediaciones Respondan Agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad solicita refuerzos Unidades en respuesta Esa me está tomando de la velocidad Patrullando Riverside Drive Creo que me contó 224 Y si vuelvo Me cuenta de vuelta A ver No estoy intentando Me toma de vuelta Es genial Completo esa misión por lo menos Agente solicita refuerzos Ok Completada Ahora me falta solo hacer Dos kilómetros más Agente a la gente Persecución Ahora tengo que ir a un puesto de mando Que tenemos uno acá Y ahora si me van a dejar usar el Lambo Creo Me esperemos Me esperemos No se ve lo que pasa Pero si no No se ve lo que pasa A ver otro tosh ¿Me sigue a mí este o qué le pasa? Ah, al del frente sigue Sí, me sigue a mí Rango 10 de policía Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado, si les gustó No olviden dejar su like, suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau